bueno 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 aquí estamos hoy mi gente con un nuevo vídeo que está pasando que hay alguien aquí en el suelo ese no soy yo no acaba de hoy vamos a ver un el peor hay que vamos a encontrar vamos a verlo mi gente este es el peor ya que bien me ven como presentan todas las muertes tiro la cabeza tiro la cabeza tiro la cabeza el peor jaque que me he podido encontrar en free fire pero ya que puede haber ese tipo es está loco vamos a cuando lo presente de entre todos vamos a reportarlo hasta que lo van a bañar de unas con eso que ha hecho ha eliminado más de la mitad de la partida si nos veamos vean como dice disparo la cabeza disparo la cabeza disparo la cabeza es el jaque y ustedes verán qué clase de jaque es este mi gente que está pasando con free fire todo terminó señores no tenemos escapatoria qué pasa garena banea meto eso jaque que hay demasiado demasiado jaque mi gente van a van a ver van a ver yo les traigo esta partida que está grabada pero a mí no me grabaron mucho yo soy alambre fila ya esa eléctrica que se ven pequeñas luego me van a mostrar que sea un poco pero vamos allá vamos a ver el jaque vamos a ver eso mi gente este juego está loquísimo con la que ven como presenta ahí en esa parte que dice disparo la cabeza disparo la cabeza es uno que apareció normal no estoy en peligro skyler yo soy el peligro ese murió de forma legal ese tipo murió de forma legal pero luego casi la mayor parte de los juzgadores en esta partida murieron por el pinche jaque se acabó mi mente ahí estoy yo también luteando vamos a ver qué encontramos miren me ahí ese soy yo el no que acaba de empezar en flipar y luego de un año de ser baneado mi gente y de luego de un año me acabo de encontrar con un jaque no me puedo creer eso en ese momento nosotros íbamos a esa casa para resguardar no para escondernos ahí para ver si el jaque no nos elimina básicamente nosotros estamos aquí como quien dice seguro estamos en la casa no creíamos que era un jaque así y un jaque normal pero ustedes se van a sorprender estamos ya quietos donde nadie a nadie no puede ver vamos aquí nos quedamos tranquilito pero el jaque sigue eliminando personas en este momento ya quedan 18 personas vivo ese a que ha matado la mayor parte de jugadores vean tiro la cabeza tiro la cabeza ya quedan 16 van quedando 16 vean cómo han tumbado a ese inmediatamente es rapidísimo y a mí me mataron por allá y van a ver en este momento eso es el cuadro del jaque se han vuelto locos todos los animales vean como el jaque está volando mi gente que puta locura y se le dice llegó un reporte por eso ese se lleva 25 reportes vean la muerte que ha llevado 25 y dando tiro la cabeza en el aire ahí está eliminando gente desde el aire teletransportándose al mismo tiempo vean 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 cómo está eliminando el dando crítico en la cabeza miente eso es increíble que ya que y hasta se la gay todo mientras lo grabamos porque tiene el juego loquísimo mi gente ahí está dando crítico ya está dando crítico ya lleva 29 vea la cantidad de personas que ha eliminado a veces deja unos cuantos para que la escuela no lo vean pero ya lleva 30 ese tipo se va a llevar 30 reportes tienen que banear lugar en la que se estás haciendo hace algo contra estos hackees como puede haber un hacke así tan que puede dañar una partida completa ha eliminado la más de la mitad de la persona de la partida son 50 ya ha eliminado 30 bm en ese momento en tocatierra porque estaba matando a todo el mundo atravesando tiro eliminando o dios mío que jaque vean cómo está eliminando sin tener que apuntarle nada solo tiene un tiro y allá le da en la cabeza vean lo crítico como se ven si ustedes verán vean que que la que ven ya ha eliminado 34 gente mi gente se ha lambido ese tipo 34 dios mío y ustedes verán qué visita pasa al final alguien tratándose de salvar no le voy a contar más no sé cómo murió ese será porque se salió o algo pasó pero murió a lo solo vean ganó ese tipo es tratando de salvarse en el granero mi gente al menos se llevó la ventaja pero a nosotros no nos fue bien por un pinche a que así que ha estado esta partida mente yo no había visto que algo tan peor vieron eso eso es ser bárbaro que locura mi gente acaba de pasar ahí que eso es eso es un vídeo una masacre de peor jugador que hemos visto ahí esteja que la arena tiene que hacer algo con estas a que mi gente algo tiene que ser que hacer garena porque vean que muerte la partida completa casi la mayor parte de personas la eliminó toda eliminó 34 muerte mi gente se cree que eso es posible y de esa forma la gente tratando de salvarse escondido en garita en granja en lo que sea en el agua y el tipo eliminando lo a todo en todos lugares eso no es legal y mi gente hasta aquí ha llegado el vídeo mi gente comentaba en los comentarios que te pareció el vídeo y que no te gustó y que deberíamos hacer con esos hackees o que tú recomiendas o que te pareció el vídeo no te olvides dejar tus like y de compartir y nos vemos en un próximo vídeo y vamos a dejar un saludo para hernán que anteriormente comentó y querían que lo salude no te olvides de compartir el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima